El doctor Don Diego de Sama El enérgico El ejecutivo El pacificador de indios El que hizo justicia sin emplear la espada No el Sama de las funciones sin sorpresas ni riesgos Sama el corregidor Un corregidor de espíritu justiciero Un hombre de derecho Un juez Un hombre sin miedo Un hombre sin miedo